La magia de los Reels en Instagram es lo que vamos a ver el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 613. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, ya saben ustedes, y todo lo que necesitamos para ponernos a tope, estar presentes de manera interesante, de manera estratégica, digámoslo así, en los medios digitales, en redes sociales, con nuestra web, en fin, por muchos canales, pues de eso se trata. Ya saben, este video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar, empoderar a todos aquellos profesionales, pymes que están ahí al otro lado, tratando de salir adelante a pesar de esta pandemia, que a muchos negocios ha impactado. Pero bueno, nos vamos a quedar con las cosas positivas. Hoy quiero dedicar el podcast a los Community Manager, porque hoy es el Día Internacional del Community, aquella profesión que está creciendo de manera exponencial, porque pues muchas empresas necesitan saber trabajar sus redes sociales, tener esa relación, digamos, inteligente con esa comunidad, con esa audiencia, y que de aquella audiencia, aquellos potenciales clientes pueden seguro que sí salir potenciales clientes de esa audiencia, ¿no? Así que pues bueno, así que hoy vamos a hablar sobre la magia de los Reels, que es este formato, digamos, que relativamente nuevo que ha sacado Instagram, que sacó el año anterior, y que lo está comenzando a, pues, a darle más impulso, que es el niño mimado, y que en realidad, si aplicas una buena estrategia en Reels, puedes comenzar a crecer en seguidores y en alcance, ¿no es cierto? Y pues bueno, a ver, pero antes, ya saben, siempre invitarles a que visiten catiaman.com, la agencia en la cual podemos brindarles muchos servicios personalizados de marketing digital, como por ejemplo, el que estamos promocionando este mes, que es el servicio de Facebook Ads, para iniciar conversaciones en WhatsApp, porque es una manera muy rápida de llegar a una audiencia en la cual esté interesada en tu producto, y abrir una conversación a través de una plataforma, como es WhatsApp, que todo el mundo lo tiene, ¿no? Así que esta estrategia realmente vale la pena manejarla, así que si tienes dudas y quieres que alguien profesional te ayude a implementarlas, pues contáctanos, ya saben, dentro de catiaman.com, slash contactar, lo puedes hacer. Y bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre los Reels en Instagram y sus beneficios. Bueno, tomar en cuenta que Reels es un formato que te ayuda mucho a la participación de la audiencia de manera espontánea. Y claro, es un formato que gustó en TikTok y claro, Instagram trató de enseguida implementarlo y que son los famosos Reels, ¿no es cierto? Entonces, esto sí que te va a ayudar, estos son parte de los beneficios de aumentar a los seguidores, porque el algoritmo ayuda justamente a fomentar esto, ¿no? Entonces, hay un tema muy interesante ya en la parte de estrategia, que lo vamos a hablar al final, que es cómo podrías utilizar incluso el editor de TikTok, que es mucho más, digámoslo, más amplio, más variado, tiene una variedad de filtros, es que es impresionante. Yo me he pasado ciertos fines de semana revisando la red y es interesante. Esto les puedo confesar que, de hecho, ya les había mencionado la semana anterior que con la ayuda de mis hijos he entendido un poco más la red y realmente tiene muchísimo potencial de crecimiento. Ya se ven a profesionales, a jóvenes en esta red, pero bueno, que no vinimos a hablar de la red de TikTok, que me voy por las ramas, sino de los Reels de Instagram, que como te digo, tiene parte de lo que se originó en TikTok, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo podríamos utilizar ese editor y utilizar una app después para quitarle ese filtro tan feo de la marca de, ¿no es cierto?, de Instagram, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos con el contexto. ¿Qué formatos podríamos utilizar para los Reels? Bueno, todo que tenga que ver con el contenido para tu audiencia, como por ejemplo, no sé, pues resúmenes de libros, el detrás de cámaras, esto ayuda un montón. No importa la hora porque la gente lo ve. Si el contenido es bueno, la gente lo va a ver y va a tener mucha acogida. Lo que sí les invito a que no se enfoquen en los likes de los Reels, sino que más bien en las reproducciones que pueden hacer y que las pueden ver desde su perfil en la sección de Reels. De hecho, este año les comento que yo me he planteado ir creciendo en las diferentes redes sociales para conseguir aumentar más comunidad, porque obviamente, ¿cuál es el propósito de esto? Y aquí les doy un insight. El propósito de crear una comunidad es para que tú después puedas promocionarles cliductos de estructura, que eso hemos visto en algún episodio del podcast sobre hablando de los cliductos. Pero bueno, en todo caso, ¿cómo también puedes promocionar el Reel? Bueno, primero que tenga un cover atractivo que llame la atención de primera mano, que también esté publicado en el feed, que lo puedas también promocionar o moverlo a las historias, que si tienes varias cuentas de Instagram también las puedas hacer y que también, atención, esto es súper importante, puedas ponerle un título y una descripción al Reel que te permita describir mayor cosa de lo que tú no pudiste hacer en el video porque son videos cortitos, ¿no es cierto? Entonces, esto ayuda mucho. Ayuda mucho también utilizar canciones de humor enfocado a tu temática. De hecho, es una de las cosas que yo pienso hacer. Yo pienso grabar en base a los sonidos o las músicas, porque esto es parte de una estrategia también que la vamos a implementar dentro de la agencia en TikTok, que es utilizar los sonidos más de tendencia, ¿no es cierto?, para hacer contenido educativo que sí funciona, sí vale, ¿no es cierto? Y este contenido, este mismo, se lo puede editar en una aplicación que se llama V-L-L-O, Velo, pero es V, no es V, V, perdón, V-L-L-O. Con eso vas a poder personalizar los videos. Esto como para hacerlo más rápido y en tu teléfono, ¿no? Porque para herramientas de video hay muchísimas, como Adobe Premiere y muchas más que yo son más profesionales, pero para el día a día, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso por un lado, puedes utilizar esto, utilizar el editor de TikTok, hacer algunas gracias con esta gran plataforma que tiene muchísimo material para hacer videos altamente creativos y luego editar, quitar la marca de agua y pasarla a TikTok, ¿no es cierto? Entonces, pues eso, identifica, o sea, para montar una estrategia, de Reels, deberías estar pensando en qué contenido vas a lanzar. Bueno, debe ser un contenido de pronto sí más personal o espontáneo o algo que nunca lo has mostrado antes, donde muestres a tu marca más cercana a tu audiencia, que busques educar a tu audiencia y que sí, obviamente, es importante crearte una estrategia de contenidos donde el cual tengas un calendario editorial y vayas, obviamente, monitorizando a ver cuál es el objetivo. Como te había dicho, el objetivo no te obsesiones, digámoslo así, por conseguir más me gusta, sino por el alcance, cuántas reproducciones ha tenido, porque, y si en base a eso tú arrancas con un cierto promedio y vas aumentando, pues ahí vamos viendo que la estrategia va teniendo éxito, ¿no? En todo caso, bueno, es importante tener en cuenta que para esto cada vez, y por esto en honor a todos los community managers, es una forma de que vas, para conseguir este tema de la estrategia, se necesita un equipo para manejar el tema de videos, para manejar creatividades. Entonces, esto lleva un trabajo, ¿sí? Es un equipo que necesitas justamente para editar videos, para ver qué tipo de contenido pones en el feed, para ver a través de una producción audiovisual si puedes también hacer reels, en fin, imaginación al poder. Se necesita, se necesita invertir, así que es como digamos que es una red social dentro de otra red social. O sea, tú puedes tener toda una estrategia solo de reels en Instagram que puede ser completamente, no diferente, sino, digámosle, con complementaria o con diferentes toques especiales a todo lo que manejas normalmente en Instagram, en este caso, ¿no? En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ojo, tomen en cuenta esta estrategia, el tema de los reels, este recurso que está dentro de Instagram y fue tomado por TikTok, porque TikTok, como digo, está creciendo inimaginablemente. Así que, bueno, aquí les iremos compartiendo diferentes insights que les puedan servir. En todo caso, si necesitan ayuda y apoyo, ya saben, kateman.com slash contactar. Y pues nada, solo agradecerles que tengan un bendecido y maravilloso miércoles. Gracias por estar ahí, por escuchar el podcast de las diferentes plataformas Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, por compartirlo en otros medios. Y pues nada, por estar ahí siempre del otro lado. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.